pull yeah why y ya ya en ap an ap an ap Chido mi peda la cara a pe flúor Fue ma nara barro el púor Y va a guiar la chambla dos Dice mi cacito fada na grablo stó No, ya te tiré mi sáf Da na paca tal el púor Yo papá madlo púor Y en el gata naz el búor Gale cola, ya púor Bote maná chambla sol Gale gas obis Abigraba de tar chapéna colis Chiflique pana caca acrobat so dvít Ipich fa sanapa maniá man domí A ver un bong cura gán I filibá sok tuta babs Chiliki na pidi cal notes Pumatá Chisí zími a jígi a comb to a babs Chisí zígi a zími a stop Ani fi púsi fap bab Givin a lash Chitíí pa stop him a city cat Pumatá Just fuck yo babs Fia chiki na rap Combo Jack phone snuff De púsi ano guhali zaplat no buff Miki kaki chugle like a cactus Pop teni se ni pali putem pan a cap Jossó Chiyaya fabab Ani fi tap right Noi bayara bag I chini filibá Gaya na gal Bí tíri píri bíjís Chaya bafag Zara tag That a fly a fa sax a shot Stacks got up Be a big rabba Al galo a fuck Sistí a we bama Zalglaxta to Do we break is Gaya la kabab Gaya prop Gaya la cash obese A big rabba That a strap in a police Chisí flik pan a caca Acrobat so dwee I bich strassan Afa mani a man domi A verupong kubragan I filibá Sok to the bars Chisí líkina Fidical notes Fumatá Chisí zími a jígi Yang comb to a babs Gaya la gata kiam el to E púsi weta Dan a paddle boat Tan a talk Chis do mi beda Laka a afloat From another bottle Pura Gaya la chablə close Disse min kakitou Vada na grab a stone E titi dem saab Dan a pakat a del tos Te pofafan del poos Jene gata nazil uol Gaya la kuala E púol But jama la chablə sol E E Gaya la cash obese A big rabba That a strap Yonat police Chisí flik pan a caca Acrobat so dwee I bich strassan Afa mani a man domi E A verupong kubragan I filibá Sok to the bars Chisí líkina Midi kál Notes Mu ma charge Chisí zími Jigy Þ